Una moneda tiré yo al agua, mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua, mi deseo se enamoraba Tú te imaginas cuando la negue la luna nueva la besaba Se entienden los corazones con las cauderas La música suena, tirititán, el amor me lleva a tirititán Y se mueven los labios con el sabor de la paz Mi corazón ríe tan lleno y cada día te quiero más Si alguna vez perdió su querer, ay no sé, no lo quiero pensar Una moneda tiré yo al agua, mi deseo se enamoraba Mi deseo se enamoraba